¿Cuándo van a venir? ¿Mañana es? Mañana es el estreno de prensa. Voy, voy, una entradita, solito, en el fondo. No necesito más, Adrián. Una solita, fondo. Una solita. Te van a sacar fotos. En el fondo, viste. No, vas a venir, vas a venir. Yo te espero, espero a los dos que vengan. No, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Voy a ir, voy a ir. Chicos, bueno, mañana entonces es función de prensa. Sí, sí. Y vayan a buscar entrada, igual para adelante, porque la verdad viene muy bien la venta, cosa que nos alegra mucho. Aplauso enorme, Adrián Suárez. Gracias. Un beso grande. Gracias. Chau a todos, muchas gracias.